Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día, venció la oscuridad que brilla en nuestras almas. La luz de la verdad, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, donde Dios una vez más nos da la gracia y el privilegio de ser testigos de su amor, de su gracia y de su misericordia. En este encuentro de bendición entre el cielo y la tierra, oramos de manera especial por todos nuestros televidentes. Oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que hoy les falta fuerza para caminar, para levantarse, para amar, para tomar decisiones. En este altar, cabe la humanidad entera, pero de manera especial, en este altar, oramos por ustedes. También en esta Eucaristía, damos gracias a Dios por la comunidad Reynum Christi, que nos acompaña en esta Eucaristía, para que el Señor, con su misericordia y con su amor, le siga bendiciendo, le siga llenando de su amor y de su gracia. Porque sabemos que Dios es bueno, porque sabemos que acercarnos a Él es un privilegio. Reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. Es el momento de quitarnos las sandalias. Es el momento de descalzarnos, porque estamos en un lugar santo. La zarza que arde sin consumirse en este altar, nos invita en este momento a que reconozcamos delante de Él nuestras faltas. Porque queremos una vida nueva, porque queremos una vida mejor, porque sabemos que no somos perfectos. Porque sabemos que sólo con la misericordia del cielo es posible empezar de nuevo. Por eso con humildad decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y admisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Por no ser el testigo fiel de tu amor, Cristo ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano negué la paz que nos das, Señor ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles, para que, tratando de conseguir con más afecto los frutos de tu gracia, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel En aquellos días, dijo Daniel a Naucodonosor, Tú, oh rey, has tenido esta visión, una estatua, una enorme estatua de extraordinario brillo, de aspecto terrible, se levantaba ante ti. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus lomos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies parte de hierro y parte de arcilla. Tú estabas mirando, cuando de pronto una piedra se desprendió, sin intervención de mano alguna, vino a dar a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los pulverizó. Entonces, quedó pulverizado todo a la vez, el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de la era de verano y el viento se lo llevó sin dejar rastro. Y la piedra, que había golpeado la estatua, se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Tal fue el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado reino, imperio, poder y gloria, los hijos de los hombres, las bestias del campo, los pájaros del cielo, dondequiera que habiten, los ha dejado en tus manos y te ha hecho soberano de ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti, surgirá otro reino, inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce, que dominará la tierra entera. Y habrá un cuarto reino, duro como el hierro, como el hierro que todo lo pulveriza y machaca, como el hierro que aplasta, así él pulverizará y aplastará a todos los otros. Y lo que has visto, los pies y los dedos, parte de arcilla y parte de hierro, es un reino que estará dividido. Tendrá la solidez del hierro, según has visto, el hierro mezclado con la masa de arcilla. Los dedos de los pies, parte de hierro y parte de arcilla, es que el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y lo que has visto, el hierro mezclado con la masa de arcilla, es que se mezclarán ellos entre sí por simiente humana, pero no se mezclarán el uno al otro, de la misma manera que el hierro no se mezcla con la arcilla. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, y este reino no pasará a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos reinos, y él subsistirá eternamente. Tal como has visto desprenderse del monte, sin intervención de mano humana, la piedra que redujo a polvo el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El Dios grande ha manifestado al Rey lo que ha de suceder. El sueño es verdadero, y su interpretación digna de confianza. Palabra de Dios. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzarlo con himnos por los siglos. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hablándole a algunos del templo que estaba edificado con hermosas piedras y adornado de ofrendas votivas, Jesús dijo, De todo esto que ven, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea demolida. Le preguntaron diciendo, ¿Y cuándo sucederá esto? ¿Y cuál es la señal de que estas cosas estén a punto de suceder? Él les dijo, Miren que no se dejen engañar, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, Soy yo. Y el tiempo está cerca. No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revueltas, no se aterren, porque es preciso que sucedan estas cosas primero, pero no vendrá luego el fin. Entonces les decía, Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos lugares, hambre, pestes, espantos y grandes señales en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La identidad de un pueblo se manifiesta a través de signos, palabras y actitudes. Y así conocemos distintas realidades de distintas culturas precisamente por esos signos, por esas palabras y por esas actitudes. Hoy, por ejemplo, nuestros jóvenes son distintos a los de hace 30 o 40 años y la identidad de los jóvenes de hoy es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque los signos que usan, las palabras que usan y las actitudes que tienen son distintas. Esa manifestación externa es signo de algo más profundo, de esa identidad más profunda. Pues bien, para el pueblo de Israel, el pueblo judío, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, el templo era signo de su identidad. El signo más importante donde estaba la presencia de Dios era el templo. y por eso el templo no solo era adorado, el lugar donde se iba a orar, no solo donde había el reconocimiento, sino que había que ponerlo de la manera más hermosa, porque es el signo de nuestra identidad, de que le pertenecemos a Dios, así pensaba el mundo judío. Ese signo, entonces, en el evangelio de hoy, adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús va a decir que puede incluso ser destruido. En la primera lectura nos encontramos con un signo distinto. En la antigüedad, el signo más claro de identidad eran los reyes, los reinados. Y por eso, curiosamente, el signo de identidad de un pueblo era el rey. Y entre más importante el rey, más grande el rey, pues también, de alguna manera, el pueblo se sentía orgulloso y se sentía identificado con ese rey. Pues en la primera lectura también se nos dice que los reyes pasan, que los reinados se pueden acabar. Es decir, Jesús y la lecturgia de la palabra nos está insistiendo en este día que la identidad incluso de los pueblos puede pasar. Pero hay algo que no se transforma, hay algo que no pasa, hay alguien que es más grande que el templo, hay alguien que es más importante que todos los reyes del mundo, saben de quién estoy hablando, de Jesús a quien celebramos en esta Eucaristía. Y por eso, la identidad de los cristianos no es hacer muchas cosas solamente, la identidad de los cristianos no solo es dar grandes discursos, levantar mucho las manos, no, la identidad de los cristianos es precisamente identificarnos con Jesús porque somos cristianos por Él, es Él nuestra identidad, es Él el signo de nuestra identidad. Por eso celebramos la Eucaristía y en esta Eucaristía Jesús se hace presente como el signo del amor que se dona, como el signo que está por encima y que no puede ser destruido, como el signo de amor, de misericordia, pero también como el signo de eternidad. La grandeza de celebrar esta Eucaristía, hermanos míos, es que nuestra identidad no está en riesgo porque no depende de una construcción, tampoco depende de un rey, nuestra identidad depende de Jesús, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que siempre ha existido, el que siempre está y el que siempre nos acompañará. Pero ahora bien, esta identidad con Jesús se tiene que manifestar en signos, Él es el signo, pero también nosotros tenemos que dar signos de que Jesús está en nuestra vida con el testimonio, nuestra identidad cristiana, nuestra identidad de Jesús, somos cristianos porque somos seguidores de Jesús. Cuando las personas en la calle te miran, cuando las personas en la calle te ven, ¿ven a Jesús? Esa es nuestra identidad. Alguna vez escuchaba una frase, no sé de quién es, que decía que hay muchas personas que están ocupadas para leer la Biblia y que tal vez nosotros debemos ser palabra de Dios caminante, andante. El primer signo de nuestra identidad es nuestro testimonio. El mundo de hoy necesita cristianos que sonrían más, que aprendan a mirar al mundo con ojos de esperanza, que no se rindan ante el primer obstáculo. El testimonio de la fe nos exige entregar la vida. Tal vez en nuestro país, en nuestra realidad, esto suene un poco lejano, pero en muchas partes del mundo hay cristianos que están dando su vida por la causa del Evangelio. Hoy, ustedes y yo, debemos entregar la vida. Es ese el signo. Un cristiano que no es capaz de donarse por amor, así como Jesús lo hace, tal vez le puede quedar un poco grande este nombre. El primer signo entonces es Jesús y es nuestro testimonio. Pero también hablamos de palabras, las palabras dan identidad. los jóvenes de hoy tienen un léxico para comunicarse, tienen una manera de hablar que a veces los más grandes no entendemos, pero los jóvenes incluso cuando escriben en WhatsApp, cuando escriben en su celular, usan unos emoticones que solo ellos entienden o que solo esa generación entiende. Pues bien, ¿cuál es la palabra? ¿Cuáles son las palabras que identifican, que dan identidad a nuestra realidad cristiana? El Salmo, bellamente, nos trae una respuesta. Ensalzad con himnos por los siglos. Es decir, es el lenguaje de la alabanza, es el lenguaje de ensalzar al Señor siempre, de exaltar su nombre, exaltar su grandeza. Es decir, el lenguaje de los cristianos es un lenguaje de bendición, no de maldición. El lenguaje de los cristianos que da identidad a nuestro corazón, que da identidad a nuestro caminar es precisamente ese, el de que somos capaces de alabar y de bendecir, incluso en medio de las dificultades y de los problemas. Que somos capaces de decir, Señor, bendito seas en medio de esta enfermedad, sé que caminas a mi lado, sé que conoces mi sufrimiento, sé que estás aquí consolándome, abrazándome, llenándome de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder. Alaba más y entonces tu lenguaje será realmente signo, será realmente manifestación de la identidad del cristiano. Y por último, las actitudes manifiestan nuestra identidad. En el Evangelio de hoy también se nos invita a no alarmarnos. La actitud es una actitud de confianza y de espera. Hoy pululan en el mundo, hay gran, gran variedad de personas que se hacen llamar a sí mismas profetas y son felices diciendo que el mundo se va a acabar, que miremos todos los signos que tenemos y de alguna manera generan pánico, terror, miedo, temblor en nuestra realidad. Incluso muchos católicos se asustan un poco diciendo pero tal vez sí porque cada vez vemos que la tierra está temblando, vemos que hay conflictos, vemos que y la actitud del cristiano ¿cuál es? Que manifiesta nuestra identidad, una actitud de confianza, de no desesperarnos. Ey, si tu vida y mi vida están en manos de Dios, ¿por qué tenemos que temer? Si tu corazón y mi corazón están en manos del Señor, por el contrario, anhelamos que el Señor venga. Por eso en la Eucaristía vamos a decir dentro de un momento ven Señor Jesús porque no tenemos miedo, porque nuestra confianza está puesta en ti. Así que deja a un lado esa actitud pesimista de pensar que todo se va a acabar, más bien debemos estar preparados. Alguna vez alguien me preguntaba y me decía padre es verdad que estamos en el final de los tiempos y la respuesta es sencilla, sí, claro, desde que Jesús vino estamos en el final de los tiempos, llevamos dos mil años del final de los tiempos, así que no tenemos miedo porque el Señor nos protege. Ahora, por eso tienes que estar preparado, eso sí, tu corazón en gracia, tu corazón en Él, tu corazón lleno de perseverancia, lleno de amor, lleno de fidelidad. Hermanos míos, en este día la liturgia de la palabra nos confronta en nuestra identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, que no se nos olvide, pero esa identidad, identidad que nos da la Eucaristía, identidad que nos da este altar, se debe manifestar, insisto, se debe manifestar en signos concretos, testimonio, se debe manifestar en palabras concretas, alabar, y se debe manifestar en actitudes concretas, de confianza, confía, y entonces, sin duda, le gritarás al mundo, sin dar grandes discursos, que en realidad eres cristiano. Que Jesús, que se va a hacer presente en este altar, aquel que nos da identidad, llene nuestro corazón, de alegría, de perseverancia, y que este día de bendición que Él nos regala, sea un día para que tú y yo salgamos al mundo entero a manifestar lo que hemos visto en esta Eucaristía, la grandeza de un Dios que nos ama, que al salir de aquí, manifestemos al mundo quienes somos, manifestemos nuestra identidad. Amén. Amén. Quiero invitarles para que juntos entreguemos a Dios nuestras intenciones, nuestras necesidades. Solo los humildes son capaces de pedir ayuda. Solo los que realmente son conscientes de la necesidad de que no siempre todo lo podemos, podemos pedir. Pero hoy hay una certeza, la certeza de que el Dios que todo lo puede está en medio de nosotros. La certeza de saber que el Señor que es la respuesta a tu petición y mi petición está aquí. Por eso oramos por la iglesia, oramos por el Papa, oramos por nuestros gobernantes, oramos por los que sufren, oramos por ti. Entrégale a Dios tu necesidad, entrégale a Dios tu corazón, tu vida, tu familia y confía, confía. No te angusties si ves señales en el cielo, no te angusties si la tierra se mueve, confía, confía. Que el Dios de los cielos está de tu parte. Padre Santo, estas súplicas que están en lo más profundo de nuestro corazón, te las presentamos por tu Hijo Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón sencillo es lo que te ofrezco, Señor, es lo que te ofrezco, Señor, dispuesto a servirte, con todo lo que tengo y soy. Un corazón sencillo es lo que te ofrezco, Señor, dispuesto a servirte, con todo lo que tengo y soy. Quiero que mi vida se consuma se consuma como sirio en el altar, dando luz a los demás en su caminar. Orden, hermanos, para que ese sacrificio que es mío pero que también es suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba a tus manos este sacrificio para la gran seguridad de su nombre y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre y para que por tu bondad nos hagas aceptos, concédenos de obtener siempre tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero. Y el universo está lleno de tu presencia. Pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación. Y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz con Cristo el hombre nuevo. Por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor Osana en el cielo Osana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Osana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor El santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía hermanos aquí está Jesús el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Gonzalo Restrepo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén nuestra identidad de cristiano de cristianos es que somos hijos por eso porque hoy sabemos que podemos confiar en Él abandonémonos en sus brazos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor es siempre con ustedes y con tu espíritu pueden darse un saludo de paz más que quitas los pecados del mundo Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Danos, danos la paz Danos, danos la paz Hermanos y este es Jesús El Cordero de Dios se quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no seas digno de que en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor no seas digno de que en mi casa El Cordero de Cristo Jesús yo confío en ti 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 Aún sin ver, sin entender Yo confío en ti Sin condición y de corazón yo confío en ti Aún sin condición y de corazón Yo confío en ti Jesús 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 yo confío en ti Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti Sin condición y de corazón yo confío en ti Sin condición y de corazón yo confío en ti Sin condición y de corazón yo confío en ti Que ya que nos concedes gozar con la participación en las realidades divinas No permitas que jamás nos separemos de ti Por Jesucristo nuestro Señor Una vez más a nuestros televidentes El Señor les bendiga, les conceda un día lleno de alegría Pero también recuerden nuestra identidad Testimonio, alabanza y actitud de confianza Y entonces le gritaremos al mundo que en verdad somos cristianos Que el Señor les conceda un feliz y santo día El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén En compañía de la Reina del Cielo, la Bonita, pueden ir en paz Demos gracias a Dios María tú, intercesora María tú, nuestra señora María tú, intercesora María tú, nuestra señora Señora Eres la gracia viva Dios contigo Eres la elegida Y tú, Hijo Jesucristo Entre tu vientre Te consagro Madre universal María tú, intercesora María tú, nuestra señora María tú, intercesora María tú, nuestra señora Su cuerpo, su sangre, su presencia Su cuerpo, su sangre, su sangre, su presencia viva Su cuerpo, su sangre, su sangre, su presencia viva Lo más grande, lo más grande, lo más grande, lo más sublime Lo más grande, lo más grande, lo más sublime Jesús, Eucaristía Jesús, Eucaristía Señor Realmente eres tú El que venció en la muerte El que pasó haciendo el que pasó haciendo el bien Por ti Señor Señor Nos llamamos cristianos Eres la razón Que da sentido a nuestra existencia Dependemos de ti Señor Porque todas las veces Que deseamos y anhelamos Vivir en autonomía Lejos de ti La infelicidad El fracaso La frustración Llegan a nuestra vida Pero teniéndote a ti Señor Lo tenemos todo Porque no solo Das gozo a nuestra vida Eres tú la alegría misma Jesús Señor Hoy te pedimos Que regales la gracia A nuestro corazón De asemejarse Un poco más a ti Hazme como tú Jesús Sencillo Humilde Fuerte Generoso Dame la gracia Señor De parecerme un poco más a ti Porque solo así Jesús Solo configurándome contigo Entonces el desánimo no me vencerá Entonces no me sentiré derrotado La cruz tendrá sentido Hazme un poco Más como tú Hoy quiero parecerme a ti Hoy quiero asemejarme a ti Señor Danos la gracia De mirar como tú miras De sonreír como tú sonríes Pero sobre todo Señor Danos la gracia De amar Como tú amas Hazme como tú Hazme como tú Hazme como tú Hazme como tú Jesús Hazme como tú Más soy humilde De corazón De corazón Puro en intención Hazme como tú Hazme como tú Hazme como tú De corazón De corazón De corazón Puro en intención Hazme como tú Hazme tú el rey De mi corazón Que quiero ser Más como tú Regálame Señor Regálame Señor Un corazón Semejante al tuyo En tus manos Señor Nos abandonamos En tus manos Señor Estamos No nos sueltes Nos unimos A la alabanza De toda la iglesia Que te adora Y te bendice Por los siglos De los siglos A tan grande Sacramento Adoremos Con fervor Y a Jesús Aquí presente Renovemos Nuestro amor Acordamos Todos juntos Al encuentro Del Señor Gloria al Padre Omnipotente Y a su Hijo El Redentor Y a de ambos Procedente El Espíritu De amor Tributemos Igualmente Alabanza Gloria Y honor Amén Bendito Bendito Alabado Y adorado Sea Jesús En el Santísimo Sacramento De la Eucaristía Mi Jesús Sacramentado Mi dulce Amor Y mi consuelo Nos diste Señor El pan Bajado Del cielo Oremos Oh Dios Que en este Admirable Sacramento Nos dejaste El memorial De tu pasión Te pedimos Nos concedas Venerar De tal modo Los sagrados Misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente El fruto De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén 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 Gracias. Gracias. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios 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 en sus santos. Gracias.